AMLO pide analizar proyecto para traer agua a Sonora desde Nayarit. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el proyecto para trasladar agua desde Nayarit a estados del norte como Sonora y pidió analizarlo y hacer consultas a la población. Bastante, bastante agua tiene Nayarit. Si se hace una buena proyección podría hacerse un acueducto, una gran obra hacia el norte que pase por Sinaloa, Sonora hasta Baja California. Es una gran obra, grandes proyectos. Yo creo, o sea, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que consultar a la gente siempre para no equivocarnos, lo mejor es preguntar, pero sí tengo yo mucha confianza que esos proyectos se van a convertir en realidad, o sea, o así va a ser el futuro. Estoy muy contento porque no creo que se detenga el crecimiento. Gracias. 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 Gracias.